¿Vas a sacar algo de viajes? ¿Viajes P? ¿Vas a sacar algo de viajes? Ha gustado el travel, ¿eh? Esto parece la gran vía, ¿eh? O el paso de Sibuya, ¿no? Pues... Esa lo que es igual, ¿no? La sorpresa, sí. Se supone que es una sorpresa, aunque ya muchos nos tienen tristes. No compréis aquí, ¿eh? No compréis aquí. La hemos cogido la basura. Y menos cómics. Aquí no se compra. A ver, a ver si conseguimos no mover la cámara, ¿no? No, yo la he colocado bien. Venga, vamos allá. Eh... Hola, muy buenas, bienvenidos a un unboxing más del canal Javacomi, patrocinado por la TN. Javacomi. Saludos reptilianos. Ah, saludos reptilianos. Y seguro es vivao. Y seguro es vivao. Hostia, sí, sí, sí. ¿Cuál es Catalan Occidente que seguro es vivao de repente que cubrir la rocina? Sí. Un saludo a Boca. Catalan Occidente o Catalata? Catalata Sociedad, sí. Sí. Aquaman Alomé es un palomero. Bueno, empezamos muy fuerte con la edición de lujo de Clase Letal, que me voy a deshacer de ella. Sí, las únicas dos que han sacado, el uno y el último que es el dos. Sí. Aunque no acaba la colección, pero es el último dos. Y nada, esto va afuera que se va. Es una serie cojonuda. Como colección es muy buena, como edición es muy buena, pero dudamos, tenemos muchas dudas de que saquen la tercera y menos a un precio... Bueno, hay gente como Carlos que sigue pensando en lo más antiguo. Mi amigo Lomocanga, que se haga bien con todos. Sí. ¿Y qué te va a costar uno lo mismo que los dos juntos? Carlos, mete ahora si estás para comprarte el turno por doscientos euros, el tercero. Bueno, ahí está. Ahí está. Eso es. Bueno, venga, vamos a ir por aquí. A ver, ¿qué te habla de esto? Qué bueno. Qué bueno. No, no, no. Estoy esperando ya a la firma del último para tenerlo todo seguido y hacer como perrezos, leerlo todo seguido. Yo leí Los Supervivientes de El Caos, es lo único que realmente he leído. Pues en medio ya está el mundo que aquí me ha gastado la luna. Y... Pues igual, es que es genial. Es genial de... El último que fue exclusivo de Óscar, ¿no? Este es el último. Luego ya... Bueno, en principio dice... Yo creo que no. Que se ha jugado como dibujante. Yo creo que le va a tener la cosilla y va a acabar otra vez dibujando. De hecho, para ver un salvo... Se ha hecho... No sé si se ha hecho cuatro páginas. Que por cierto, lo último de solo, que es una antología de historias cortas, si entráis en la web de Galactus lo tenéis seguramente a la derecha, ¿vale? Podéis reservarlo. He comprado de momento treinta unidades. Igual me vuelvo loco y compro cuarenta. Son limitadas y es que se os agota y ya está. Pero os voy a contar una cosa muy guay de comprar en Galactus Comics, que otras tiendas no lo hacen. Tengo el mundo caníbal, pero tengo el crowdfunding, que no estaba disponible en tiendas. Bueno, tenía. Está vendido. Yo, como tendero de bien, con mi modelo de tendería de perder dinero, que se me da perfecto, compré seis volúmenes para mis clientes. No compré más porque el money no llega. Así que, si queréis comprar una tienda que se preocupe por los clientes, hasta el punto que puede tener cosas para ellos, creo que Galactus Comics es tu tienda. Porque cosas como esa, las hago yo. Para que estéis todos los más contentos que estéis. Venga, demasiado. ¿Quién va a comprar perdiendo dinero para los chicos? Solo yo. O para las chicas. Pero bueno, que están todos vendidos. No tengo, ¿eh? No tengo. Pero bueno, que sepáis que después las hago yo. Con todo. Para que tengáis vosotros disponibles cosas. Esto seguro que os tuyo. Esto es mío. Sí. Para poder seguir con ello y llegar hasta Elfos 17 y Ogón. Me han jodido porque habrán metido el Elfos 10, sale ahora en... El Orpos 10, sale en Ferguero. Ah, no. Así que... Que saldrá triple algo, me imagino. No sé si será el último. La verdad es que no... No, no, no. Yo creo que eran 28. No, es doble también. Es sencillo. No lo sigo. Es sencillo. Pero es que es igual de brutal que todos. Eso también lo vais a tirar. Mira, mira. No, este no tiene... No tiene dibujantes. Sí. Este está por ya. No tiene uno de los nuestros al final. A Maggi no, loco. Lo que pasa es que yo creo que para esta altura habría empezado a dibujar... Seguramente. Probablemente, porque estamos muy avanzados ya en esto. Sí, sí, sí. Pero... El número 3 está reditado, por fin. Ah, sí. Por cierto, me resultó curioso porque yo vi reedición del número 3. Digo, bueno, 28 pavos. No lo he visto, sí, sí. Claro, sí, sí, claro, a que sí, 28 pavos. Y digo, voy a perder pasta porque he vendido 3 a 25 euros. Y digo, bueno, palmamos pasta. ¿Quién hace eso? ¿Qué librero hace eso? Bueno, solo el librero por excelencia y el maestro emprendedor de dinero. Bueno, digo, he palmado pasta. Tócate los huevos, Mariloli. Tócate los cojones, Mariloli. A 25 pavos. Ah, sí. Este. El número 3. Reeditado. No lo han... No lo han subido. ¿Pero eso qué quiere decir? Se va a tener acto. O que se puede. No, que son consecuentes. Han visto que les han bajado un poco el precio y han mantenido el precio. Se puede, ¿no? Se puede. Se puede. Me da a entender que se puede. Para mí ni lo hace. No, no, no. Ni Parini ni SC. Carlos cuando lo subió explicó que no podía mantenerlo más y todo y por lo menos dio la cara. Sí, sí. Y ahora igual ha visto que puede volver a bajarlo y lo ha bajado. O es un error de... Saludo a parte. No lo sé. Vete a saber, eh. Vete a saber, eh. Esa confundido. Esa confundido. Esa confundido. Esa confundido. Esa confundido. Bueno, pues... Yo he asumido la pérdida. Arreamos para adelante. Ya está. 27 dos pagos arreamos. Bueno. ¿Qué es lo que? ¿Qué pasa con el focus? ¿Por qué has perdido más focus del 2 que del 1? Eh... Ya, no entiendo. Porque hay más clientes ahora. Tengo que poner a los tiros. Y tú puedes ser cliente de Galactus, como estoy muy comercial. Pero la primera vez. Un gancho comercial. Un gancho comercial, joder. Como la puta. Pero sí, claro. A ver. Me imagino que el 1... No recuerdo cuántos vendí. Pues era al principio de la tienda. Esto salió... Salió en... El año pasado fue... No. El anterior. 2021. En octubre. En octubre para las firmas. 22, sí. O salió para una firma que hizo Álvaro. Lo sacaron una apresurada. Año y... No, no. Yo... Me acuerdo. No se me acuerdo para qué. No, no. A final de año. A final de año. Un año pasado, seguro. Muy apresuradamente. Bueno, que os han sacado ya el 2. Que esto merece mucho la pena. Dibujazo. Dibujazo. Pedazo de color. Y guión estupendo. Que tenemos segunda parte. Que llegará cuando llegue. Súper recomendado. También te digo. Me quedan integrales. Creo que... Están agotados. Creo que pocas tiendas tienen ya. Me quedan tres integrales. Aunque mi edición, para mí, va a ser la Focus. No me gusta. Mucho. Sale más cara, pero no gusta. Para mí, merece la pena tener esta hora de Focus. Sale más cara, pero también hay que tener en cuenta que los que queráis oír un poco mejor la historia y tal, esta tiene unos extras que la integral no tiene. Yo tengo que integral, pero me he dado cuenta de que esta tiene cositas que la otra no tiene. El número uno está agotado. Es lo malo. Es lo malo que tiene. Que ya lo ganamos. Y seguramente... Y está reeditado. No lo van a reprimir. No, no. Es que está reeditado. Se agotó el primero. Se agotó para las firmas. Volvieron a sacarlo. No recuerdo si con su vida de precio... No me acuerdo. Bueno, con la posta y los números uno, eh. Solo hay que decirlo. Seguro. Y este vale 34, 35. Lo podéis buscar en avalto. Bueno, que si lo coges en una mano y coges con este, no te sale tan caro. Y merece por tamaño y calidad. Vale, me parece mucho. Coincido. Vale. Y vamos con otras cosas. Spider-Man. Spider-Man. Marvel Saga. Estos salieron a finales del año pasado. Los ha pedido a un cliente. Y... Creo que esto continúa a los 59 del otro Marvel Saga. O no tiene nada que ver. No, esto no es todo aparte. Esto es otro de las producciones. Además, esta de la de Milán es del 2000, si no me equivoco. Tomás, yo me he aportado y esta me suena mucho. La verdad he visto. El Marvel Héroes. Sí, esto... 2004. Vale, esto es una historia brutal. Esto merece mucho la pena. Y fíjate, el primero vale 1650. No me parece... No me parece caro. Lo tienes... No, no. Esto es de hace poco. O sea, es que hay unos Marvel Saga que... Este por ejemplo es de 1650 y este 23. Sí, pero sí tiene más números creo. Pero bueno, sin más. Esto es paralelo con la saga de Straczynski y el Marvel Saga. Que merece mucho la pena. Si quieres empezar a ver Spider-Man, empieza por el Marvel Saga de Straczynski. En tapa blanda. Eso sí que es la pega. Ahora... Pero esto está muy bien. Está muy bien. Sí, sí. Esto es brutal. O sea, es una historia... Que si no la tienes en mil formatos. Tienes el WhatsApp en la... Tienes el WhatsApp en la tienda arriba a la derecha de la web. Me puedes preguntar. Buscamos formatos. Creo que es tan incoleccionable. Pero, sinceramente, a mí me gusta más este formato. Es un poquito más caro. Pero me parece un formato un poquito mejor. Entonces es mejor. Ojalá. Ojalá que haya todo lo de... Es más fácil darle la continuidad. Y puedes continuarlo. Personalmente va a ser de tercera hora. Personalmente prefiero así. Toma, que tú te has leído esto. No, este no ha llegado hasta aquí. El Cabeza Seta. Esto es súper divertido. La verdad que es un manga que está muy... Hay anime, hay anime. Creo que hay anime. Sí, sí, hay anime. Crunchyroll. Vale. Si queréis claves de Crunchyroll os vendéis. Es genial. He leído hasta el doce. O el trece. ¿Ha salido el trece ahora? Sí, es el trece. ¿Es el nuevo o haces el nuevo? Pues no me he enterado. Pues mira, otro te tengo que pedir. Pues hay que traer otro pavor. Cada semana que viene saldrá otro. Esto parece mucho la pena. Son mangas divertidos. Es sencillamente genial. O sea... Es una parodia de... de Harry Potter. Está claro. Pero está muy bien hecha y es muy muy divertida. Bueno. ¿A quién ha salido esto? No, yo ladrón ladrones no he llegado a leerlo, tío. Bueno, Robert Kilman. Una serie de ladrones. Me han dicho que está bastante bien. Este... Es el último. No, no. Pero estoy pensando... Como estoy cerrando cosas, igual está más animo. Ya veremos. Ya os contaré si lo os digo. A ver qué tal. Y para seguir tenemos... Esto que lleva mucho tiempo de experimento. Killer of the Joder. Madre mía. Con el Killer of the Kill. Estoy de las amibuses. Frito. Eh... Obra integral de Brubaker. Y Philip. Ya sabéis. Estos tíos que son la hostia. Eh... Hay pocos integrales de la gente, eh. Me estoy dando cuenta porque... Van a empezar a sacar yo creo, eh. Claro. Yo creo que con todo lo que venden deberían tirarse un poquito... Por cierto. Este es para... No te lo haces para precisar. No, no es para precisar. Me he preguntado por él, pero... El para precisar es el de... Pues pídelo ya. Si no queréis, Edurne. Bueno, Edurne que no los me, pero un saludo. Bueno, como siempre aquí... El guión no lo sé porque ahora no he leído. Pero el dibujo está a la altura de todas las obras de ellos, chicos. Pues ese tababito es por toda la obra, no me parece que sea un exceso. Yo los últimos que me leí, que no había leído nunca a Brubaker fuera de los superhéroes, Fue el de Neijo Fever, me pareció brutal. Lo tenéis en el último... Los mejores cómics de diciembre en el canal. Y el de Reckles, que yo creo que también lo metí, me fliparon. O sea, me fliparon. O sea... Me pareció magnífico. Y además dentro de sus historias... Almenda. A continuar con ello. ¿Vas a tope? A continuar, sí, sí, sí. Aprovechar lo que dijo él. Aprovechar los últimos numeritos que tiene el señor a 40 pagos. A aprovechar. A aprovechar. Todavía hay esto. Yo he pedido restock porque se me acabó el 1. He vuelto a pedir. Se me acabó el 2. He vuelto a pedir. Pero esto cuando se agote, a 155 lo vais a pagar. ¿Qué es eso? Merece mucho la pena. Es más, os lo dije. Han salido el mashup de Días del Futuro pasado y el mashup de la muerte de Fenix. 40 pagos cada uno. 40 pagos cada uno. Lo tenéis aquí con un papel mejor. Y tenéis toda la historia completa. Bueno, la historia completa no. Tenéis 25 números. La otra creo que son... Mira que... Dos chacos. Me merece la pena. O sea, si queréis empezar en Mutantes, empezad por el 1 y... Pedidlo ya. Pedidlo ya porque... Aquí te va a estar con el papel antiguo que a mí me gustaba más. Sí, sí. Que igual puede durar un año más en el mercado. Es que no sé. Como no tenemos cifras de nada no se sabe. Pero cuando se agote ya os digo. A 155. Número 3. 155 pavos. Sí. Bueno, y para terminar, una cosa que salió en Torchal. Salió en un mini gigante. Pero yo tengo la que hice un cartonín. Que es la que morde. Pero también están las rústicas, creo, ¿no? Lo tenéis también con la producción cinematográfica. Y es una de las series de vértigo que más pasa desapercibida, pero que merece mucho la pena. Que se trata de... Y el último hombre. ¿Qué pasaría si la Tierra de repente...? Pero serie serie, has dicho. Pero hay dos. Me parece que la cancelaron. Pero hay dos. Sí, pero a ver. A ver, hay. Pero hay dos. Hay dos. Creo que hay dos. ¿Dos series? Sí. Distintas. Yo vi la más nueva. Pero juraría que hay dos. Bueno, la premisa inicial es que pasaría la Tierra si de repente se esparce un virus y se mueren todos los hombres. Y solo queda uno vivo. Hacedos una idea. Que no quiero ser... Sí, sí. Que alguno se pensa... Este es más cercado. Alguno dirá, que bien. Que bien. Pero igual la cosa no es así. No, no, no. Habrá que pensárselo un poquito más. Igual la cosa no es así. Alguna dirá, ¿qué viene el mundo sin hombres? Sí, sí. Igual no también. Igual no también. O sea... Solo lo podéis saber. Eso, sí. Exacto. Pero es ciencia ficción, ¿eh? No es la realidad. Es ciencia ficción todo. Bueno. Ciencia ficción, no. Ficción. Ciencia época. Ciencia época, sí. Porque sale un hombre. Pero eso no es. Ya estamos ya, ¿no? Ya, sí, sí. Nada. Bueno, yo creo que con todo lo que yo le doy. Lo que te ha pasado esta semana. La palabra que le dices. La taranta. Sí, sí, sí. Tenéis el vídeo en el grupo de miembros. Sí, sí. Si no sabéis lo que es el arroz caldoso. Sí. Buenísimo. Una receta totalmente nueva. Sí, sí. Eso no lo hace ni en chicotes. Ni nada. Nada. Nos vemos. Al próximo. No. 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 No.